El estado de piedad Y yo le dije, así Vamos a caminar, al río de la luna Y yo le dije, así Vamos a caminar, al río de la luna Y yo le dije, así Vamos a caminar, al río de la luna Y yo le dije, así Vamos a caminar Y yo le dije, así Vamos a caminar Y yo le dije, así Y yo le dije, así